Sheila Cicero González, ella es abogada, maestra en gobierno y políticas públicas y nos viene a presentar, o más que nada, a contar un poco sobre su libro Café por las Mañanas. Muy buena tarde, Sheila, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues para que nos cuentes un poquito a toda la gente pues información sobre este libro. Muy bien, pues la verdad es que estoy encantada de estar aquí, les mando a todas las personas que nos escuchan un gran saludo. ¿Quién soy? Pues soy una mujer joven que a los 23 años se lanzó a cumplir un sueño que nunca pensé que iba a lograr. Publiqué un poemario titulado Café por las Mañanas, consta de 78 poemas y está dividido en cinco capítulos. El primero está titulado Desamor, luego Ella, Amor, Arte y Otros. Un poquito el poemario va acerca de los sentimientos de la vida cotidiana, ¿no? Una frase que me gusta mucho es disfrutar lo bonito de lo cotidiano. Este libro lo escribí hace aproximadamente seis o siete años, cuando aún estaba en la prepa y mis amigas y yo platicábamos y siempre era algo como si fuera una retro constante de cómo nos sentíamos, lo que vivíamos a esa edad, pues todos los sentimientos están a flor de piel. Entonces iba recopilando todas esas historias, esos sentimientos y mi forma de plasmarlo fue escribiendo un poco realidad, un poco ficción, todo eso que íbamos viviendo y de ahí pues que fui recopilando estos escritos. Ya más adelante, cuando estaba en la universidad, fue que una amiga me dijo que le gustaría leer lo que yo tenía ahí guardado, le presto esta compilación de escritos y me dijo, Sheila, yo creo que debes de ya hacer algo para publicarlo. Sube el siguiente nivel. Exacto. Y estábamos en media pandemia, la gente estaba cocinando, haciendo ejercicio en casa, mil cosas y dije, pues ¿por qué no? Tengo tiempo, me voy a animar, vamos a hacer este sueño ya un proyecto real, tangible. Y así fue, conseguí ayuda de gente que se fue sumando a mi proyecto. Ahora sí que cuando las cosas están destinadas a hacer, solitas se van poniendo para ti. Y así fui viendo todo el proceso creativo de hacer un libro, desde la edición del texto, el ver quién te apoya o quién contratas para el tema del diseño gráfico de la portada, contra portada, ver quién te hace el prólogo, con qué imprenta vas a imprimirlo, ver tus presentaciones del libro y todo tú, ¿no? Porque no cuentas con el respaldo de una casa editorial, que son las que luego te impulsan a todos estos espacios, ¿no? Sí, a veces muchas, en algunas ocasiones es solo darnos los escritos y nosotros nos hacemos cargo de lo demás. Exacto. Entonces, siento que es una etapa y algo que vale mucho la pena vivir. Siempre estuvo en mi lista como de deseos el publicar un libro. Sin embargo, nunca me imaginé que a los 23 años iba a hacerlo. Lo iba a hacer de forma autónoma. Y la verdad es que estoy súper agradecida con todas las puertas que me ha abierto. La gente que conocí y que he conocido. Ha sido una experiencia increíble y que de verdad me ha transformado como persona. ¿Cómo te inspiras o cómo se puede inspirar uno para escribir un libro? En lo personal contigo, ¿cómo te inspirabas? En lo personal. ¿Cómo era tu proceso para decir, ok, inicio a escribir? Pues yo creo que en la vida los sentimientos son el motor de la gente, ¿no? O sea, uno cuando siente es cuando expresa de una u otra manera, ¿no? Hay gente que le gusta dibujar, pintar, otros que hacen teatro, que cantan y canalizan esas emociones de esa manera. Yo creo que desde chiquita siempre me ha gustado hablar mucho, pero descubrí la escritura como este espacio para expresarme y el trascender con las palabras, como yo le digo, ¿no? Yo digo, yo creo que si vine algo aquí es a trascender con las palabras. A veces no es solo lo que dices, sino que también lo que dejas por escrito. Las palabras se las lleva en el viento, al menos que estés en esta época de redes sociales que se queda en video, pero usualmente las palabras se las lleva en el viento y lo que escribes pues lo tienes tangible, ¿no? Me he inspirado en situaciones, películas, en todo lo que me haga sentir mucho. Me baso de ahí para escribir. Y siempre digo, todos los escritores tenemos la parte real y la parte de ficción. O sea, sí le ponemos un poco de salecita al asunto, ¿no? Un poquito de crema a los tacos. Exacto. Ahora, un mensaje que tú les podrías decir a esa gente que escribe muchas veces, que he conocido a varios y no se animan a publicar o de alguna manera no están completamente cómodos, ¿será que sí le va a gustar a la gente? ¿Qué les podrías decir a esos jóvenes que tienen ahí bajo el escritorio muchísimas cosas? Mira, Robles, es una muy buena pregunta. Yo creo que el consejo que yo daría es que se arriesguen, que le compartan a alguien cercano los escritos que tienen guardados. A veces necesitamos un impulso de alguien más, ¿no? Que nos anime a tomar el siguiente paso. Al final venimos a esta vida a ser felices, a compartir lo que nos gusta y pues que lo hagan por ellos mismos, ¿no? O sea, más que lo que piensen los demás, que ellos compartan su arte y va a haber gente que le guste, gente que no les guste. Que es válido. Exacto, pero eso no cambia que uno comparta lo que tiene guardado. Bueno, y para la gente que nos escucha, igual para los del 6 social que estén preguntando, ¿cómo pueden conseguir tu libro? El libro se llama Café por las Mañanas. Café por las Mañanas, sí. Bueno, primero, ¿por qué Café por las Mañanas? Muy bien, Café por las Mañanas. Le puse de esta manera porque para mí este libro es ese primer abrazo que te da un café por las mañanas. En lo personal, me encanta el café. El libro me hace sentir esa felicidad, esa comodidad, ese espacio de cuando estoy tomando un café. La persona, que se llama Gustavo, que me ayudó a editar el texto, me recomendó que le pusiera a mi libro Música, Verso y Poesía, que es un poquito de lo que yo hablo en mis poemas. Sin embargo, era como un no negociable para mí, porque le digo que más que el contenido del libro, para mí es la sensación o la experiencia, lo que me permite escribir. Así es. Y el libro. O sea, él echó ojo y le dijo, te recomiendo este nombre. Exacto, porque de eso más o menos va. Habla mucho de la música, habla mucho de los versos, habla mucho de la poesía, de cómo una mujer se puede sentir en un estado de desamor por un músico. Entonces, por eso habla también de la música. Luego habla de cómo se va autoconociendo esta mujer. En el capítulo de ella, es un poquito el conocerse después de pasar por un momento de desamor, viene de vuelta el amor, que se convierte después en arte y en otros es ya un poquito de todo. Bueno, y este libro directamente, ¿hay alguna edad específica para gente que lo pueda leer o es para todos? Es para todos, para jóvenes, adolescentes, adultos, o sea, la edad que sea, que estén con la espinita tal vez de lo que es la poesía. Es una poesía contemporánea o moderna, diría yo, porque no sigue con ciertas como estructuras clásicas. Se rompe un poquito eso, que es una poesía muy ligera y que es para todos. Muy bien, pues excelente con esta, digo, a tus 23 años hacer ese reto. Yo creo que es muy bueno y además, ¿cómo lo llevaste completamente? O sea, todo tú lo hiciste. Ahora, ¿dónde podemos conseguir el libro para toda la gente que quiera? Muy bien, pues pueden encontrar mi libro Café por las Mañanas en el centro, en la Biblioteca Central Manuel Cepeda Peraza. También lo tengo en el Centro Vía, se ubica en la Colonia Campestre. Tiene más o menos en Frente de San Juanistas. Y también pueden encontrarlo en Trust Pilates, que está ubicado en Montebello. Son los tres puntos de venta. Esos tres puntos de venta aquí en la ciudad. Y si alguien lo quiere comprar, ya sea para que le llegue en casa. También está disponible en Amazon, por si viven en alguna otra parte del país. Ahí también pueden encontrarlo. Pues ahí está. Ya escucharon a Sheila. Ella es abogada, maestra en gobierno y políticas públicas. Habría que platicar un poquito más para que nos cuentes a qué otras cosas te dedicas y qué haces aparte de escribir libros. Ella es Sheila Cicero González. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes.